El estado de Oaxaca tendrá un papel muy importante en la Ruta Ciclística México-América Central 2016. Así lo dio a conocer Adolfo Sánchez López, director de Atención al Deporte de Oaxaca de Juárez, ya que el próximo 11 de febrero esta ruta arrancará en la Verde Antequera. Esta actividad será organizada por la Federación Francesa de Cicloturismo y atravesará México, Belice, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá en un recorrido de más de 2.000 kilómetros. Así mismo se informó que esta ruta ciclista pasará por las poblaciones locales de Oaxaca de Juárez, Ocotlán de Morelos, Ejutla de Crespo, San Mateo Río Hondo, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, Santiago Astata, Salina Cruz, Puchitán de Zaragoza y Santo Domingo Sanatepec para después llegar a Chiapas y enfilarse hacia Centroamérica. Serán 54 los ciclistas que participarán en esta ruta, la cual se tiene contemplada dure más de 90 días de México a Centroamérica, tomando en cuenta que serán 77 días de completa rodada y 17 de descanso en el que los participantes podrán disfrutar de los distintos países que visiten. Entre los pedalistas estarán mexicanos, franceses, suizos y canadienses. En Oaxaca, la salida será a las 8.30 horas en la explanada municipal de San Bartolo, Coyotepec, para de ahí cubrir la ruta de Oaxaca hasta el miércoles 17 de febrero, en donde los pedalistas llegarán a Santiago Astata para el día jueves 18 partir a Chiapas. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.